VENGANZA DE LA GUERRA ROJA En principio vamos bien, vamos para allá Vea los astilleros de la base de la Legión Roja Te espera un largo camino Por eso he enviado a Holiday con algo especial A ver, a ver, a ver ¿Cómo de especial es esto? Avanza, asalta las instalaciones y aborda ese transportador, cabal Pase lo que pase, tienes que abordar el Omnipotente Vale Zabala, una pregunta Cuando le dijiste, literalmente Necesito a Kay ¿Por casualidad echaste una lagrimita? Holiday, ¿cuál es tu situación? Que conste en la casa, no lo niega Allí vienen, a ver Tengo que darle en el centro del escudo, creo, ¿no? Ahí está Vale, perfecto Luego ya iremos viendo estas armas que estamos consiguiendo Y ya me habéis comentado también que las armas que tengo se pueden infundir o se pueden mejorar Con armas, por ejemplo, azules Por ejemplo, a ver esta La morada esta que tengo de nivel 15 la puedo mejorar con armas azules de mayor nivel Algo así os he entendido Pero bueno, ya os comenté Que cuando llegue ya al nivel máximo Cuando ya tenga Ese nivel máximo Y esas piezas y armaduras buenas Esas son las que empezaré ya A mejorar Ahí está Muy bien Hombre Elegante Sí, 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 sí Mola, mola, mola Olé A destrozar Bien Ya habíamos conducido vehículos en la campaña Antes un vehículo Pero no podíamos disparar A ver Y yo los objetos estando por aquí encima Perfecto Ah Ostras Vale, 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 vale Ah, que soltando dispara Uh Vale, 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 vale A ver Marca, marca varios Bien, ahora ya veo como funciona esto Bueno, 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 bueno Impresionante Reventados con facilidad El problema es que estamos perdiendo mucha vida del Del tanque Por intentar marcar y todo Vale Casi la mitad perdida ya Avísame Si necesitas que te envíe otra de estas bellezas metálicas Hombre, pues Sí, sí, no vendría mal, eh Mira, mantén para fijar ¿Y esto qué? ¿Puedo recuperarlo o algo? ¡Ojo, ojo! A ver, ¿puedo venir aquí? Ah, que llega lejísimo esa parte también, eh Vale, la cuestión es Si puedo pedir aquí otra, ¿no? Invocar tanque Oh, así vamos con el tanque a tope A ver, perdona Ah, desaparece ya directamente Perfecto A ver, déjeme pasar Vale, y si hace falta Volvemos luego Tenemos ahí otra invocación Que en principio deberíamos de poder Sacar más Cuidadito con los vehículos como este Cuidadito con los vehículos como este ¡Ojo, destrozado! Bien No creo que podamos abrirnos camino por esa puerta Los controles de bloqueo deben de estar cerca Vale, nos toca ir entonces a patita Eso es Vamos muy bien, eh O sea que Tranquilidad ¡Ojo! Bien Vamos por los túneles Adiós Atrás, tú Quitado escudo y fuera Aquí están, aquí están Esta es la puerta a la que estamos Tenemos al otro lado Nuestro tanque A ver que no venga nadie por aquí detrás Luego tendremos que volver a abrir esa ¿No? A ver las dos A ver las dos A ver las dos Perfecto Por si acaso Invocamos uno completamente nuevo Creo que lo tenía intacto prácticamente Y nos vamos Teniendo tanto alcance Toma Llegamos al nivel 18 ya Reparición limitada Cuidadito aquí ¿Limpio? Sí, ¿verdad? Venía por el objeto azul este Claro La legión también tiene tanques Uh Hay que tener cuidadito Ostras, estoy tocadísimo Tú Voy a acabar con esto Lo primero No me he dado cuenta De los pepinazos Que me han metido Debería tener un tanque También detrás ¿Me lo he cargado o no? Que va, que va No me lo he cargado Ahora ya sí ¿No? Uf Voy a necesitar un vehículo Cuanto antes Vale, ahí delante Creo que tengo Para poder invocar Vamos a ver Por dónde tengo que ir Para arriba, ¿no? Venga Dos fuera Bien Bien Lo que pasa es que tenemos que llegar Cuanto antes a intentar reponer ese tanque Entonces, si no era para regalarme un tanque ¿Para qué los enviaste a buscarme? Tus Maniobras de combate de alto riesgo Son efectivas Reducables Y muy inspiradoras Y muy inspiradoras Pues claro Y con un tanque Podrían ser mil veces más inspiradoras Vale Ojo que tenemos ahí un tanque o algo Que nos está atacando Vamos a intentar Vamos a intentar Aquí invocar otro Bien Perfecto Este ya es nuevísimo Hacer zoom con botón derecho Bueno Pero van autodirigidas ¿No? Uh, tanque Vale Lo bueno es que tenemos un respawn justo al lado Uf, me ha dado Uh ¿Hay otro tanque por allí o qué? Bueno, no sé si es tanque Ostras, vaya viajes tú Vale, la nave, la nave Aquí hay tanque o algo Uf, me da, tío No le he dado No le he dado, no le he dado bien Aquí viene, aquí viene Goliat Vale, de aquí le pillo muy bien Lo que no le doy es con el misil Pero con lo demás sí Asome un poquito Bueno, lo que le acabo de enchufar ahí Ya está, ya está, ya está, ya está Destrozado Sí, señor Parece que esta era su última defensa, ¿no? Ya casi hemos salido de los túneles Y nos acercamos al transportador Bien Lo único que se interpone entre tú y el Omnipotente Es Tumus Inquebrantable Es uno de los sanguinarios Los elegidos de Goul La Legión Roja morirá por él ¿Por qué no les echas una mano con eso? Islas Sumergidas Zona Muerta Europea A ver, voy a Reponer, aunque sea esa poquita vida que hemos perdido Venga, pues primero los generadores Allí vienen Vamos, ¿dónde están los generadores ahora? Vale, ahí Los cargo a todos Y vamos Que atacan por la parte de atrás Coloso de honor Bueno, pues acaba de destruir ¿Y esto lo puedo romper así? Es como si tuviese Que ir a los A los mandos que hay abajo En el caso me tengo que meter en todo el tinglao Míralos Ahí, ahí sí que le puedo dar Bien, bien, bien 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 Destruido Vale, nuevo objetivo Va No permitas que despegue Un par de misiles por el tubo de escapa Y problema solucionado Oh, aquí hay otro tancazo Otro Goliat de esos Vale Vale, destruido Ahí, ahí Le doy, le doy, le doy Ya no se va, ya no se va Bien, perfecto Pues después de haber conseguido que el transbordador no despegase Ahora ya podemos dirigirnos hacia allí Lo que pasa es que en esta ocasión ya va a ser sin tanque de por medio Vale, aquí estamos Inquebrantable Iniciamos misión Bueno, pues vamos allá Nuevo objetivo Encuentra a Tumus, el Inquebrantable Ojo, me he pasado Vamos hasta la cubierta de mando Habrá que acabar con todas las tropas para que nos permitan llegar hasta allí Ojo Ya vienen los perramenes Venga Perfecto Pues vamos haciendo venir en fila uno tras otro Porque eso favorece nuestra batalla Ahí tenemos bastantes con escudo Vamos a ver aquí el de allí que está apuntándome Y vamos a ver estas piezas porque seguramente nos vayan mejorando Efectivamente Empezamos con el de la derecha Todos aniquilados Primero nos cargamos a este Ahora con El arma secundaria Le quitamos el escudo Y aprovechamos también la cuesta a nuestro favor No dejándole al otro Dispararnos Ahí veis como está golpeando justo en la parte de arriba Ten cuidado Perdí a un buen equipo por culpa de Tumos Uno de los mejores que he tenido Podemos con esto, Hawthorne Es lo que hacemos Estamos a puntito de tener también la ulti cargada Que nos va a hacer falta para ese enfrentamiento Seguro No puedo creer Mira alrededor Siempre hay otra forma de entrar Oh Como me gustaría estar ahí contigo Apretar el gatillo Por mi equipo Ya llegará el momento, Hawthorne Cuento con ello Venga, tenemos la ulti cargada Por aquí es por donde vamos a ir Míralos Clagiadores Uh, no he visto esa explosión Para los Pseudo francotiradores Que tenemos por allí también Nos pueden Dar algún problema Vamos a aprovechar también la cobertura de estas Como bobinas Venga, esos Perfectos Psicóticos fuera Y aquí encima Conseguimos munición Así vamos a tener que quitarle con el escudo O sea, el escudo con la secundaria Vamos a intentarlo Ahora lo primero Intentaré acabar con el resto Ojo Por si acaso Nos acarrean algún problema Mientras estamos combatiendo Claro, esta cuando la subamos de nivel Notaremos que hace mucho más daño De lo que está haciendo ahora Pero me vale para quitarle fácil El escudo Todavía Ahí está Reventado A ver esta pieza azul Un peto mejor El peto yo creo que Sí, nos va a mejorar Perfecto Sí, la super sé que la tengo cargada Pero No quiero utilizarla ahora Porque seguro que en cuanto la utilice Será el enfrentamiento final Ah, por aquí arriba Joder, no lo he visto Vamos a ese centro de mando Tumos ya debe saber Que venimos a por él Seguramente os espere Un comité de bienvenida Perfecto Joder, ¿puedes echar un cable? Voy Primero tengo que quitarme de encima Estos pesados de la legión Venga, ese nivel 19 Estamos subiendo mucho En esta misión, ¿no? Y encima Munición Perfecto Habrá aquellos de allí Vigilante sanguinario Desde posición elevada Creo que tenemos La ventaja Primero vamos a intentar Acabar con el resto ¿Dónde están? ¿Se han escondido Todos detrás de ahí? No me lo puedo creer Y tengo poca munición también Vamos a utilizar la secundaria Esos críticos en la cabeza Y los dos fuera Con muy poquita munición Restante Espérate A ver si me mejora un poco aquí Ya sé que ahí es para abrir Ya directamente Pero es que no he encontrado Nada de munición Y fijaros como vamos Bueno Abrir la puerta del hangar Esperemos que me pueda echar una mano Uy, lo que viene por aquí Ya está marcando el minimapa ¿Alguien ha pedido refuerzos? Sí, sí, yo, yo ¡Olé! Mejor que corras Bien, tengo munición justo Fijaros todo lo que está haciendo Dale, dale Venga, pasamos entonces Vamos a aprovechar La distracción Algunos si nos lo cargamos Y a ver si con un poco de suerte Me dan algo de munición más Me quedo aquí atascado No te escondas Vamos, ese escudo fuera Eso es 43 balas No vas a dejar nada por ahí Voy a tener que avanzar Sin balas Ay, mira Justo munición 90 Venga, va Que todavía conseguimos más Atacamos por el otro lado Ahora Eso ha escrito Que es en la cabeza No, tío Nos toca ya pegarnos Ahí está Tumus El inquebrantable Ya viene a por nosotros Primero voy a acabar con los pequeños Bueno, pequeños Ya me entendéis Y a ver si con un poco de suerte También me dan munición Me queda nada Un toque Nada Me dan munición de la otra ¿Dónde está el otro? Aquí viene Aquí estamos protegidos Y no creo que se ponga Al descubierto Tampoco el otro Dame munición Que va Me ha dado Otra pistola No Joder, se mueve lo justo 80 de nada de daño Vale, aquí sí Aquí sí Les hago un poquito más Y vamos a comenzar A darle con este Vamos a empezar con Con el grande Que tampoco lo he utilizado demasiado Bien Primer disparo fallido Uf, recarga, recarga Que esto no hace prácticamente nada Un disparo más Y ahora antes de empezar a atacar con este Voy a intentar tirarle la ulti Uf, se me ha alejado Aquí viene más No, vienen más tíos Vale, hemos conseguido más munición A ver si le enchufo bien Ahí está La ulti ha sido perfecto Voy a darle con la otra Que ya tenemos ahora munición de sobra En principio Le queda ya solo un tercio Evidentemente como era de esperar Le van a defender hasta el final Pero no te queda mucho tío Ahí estás Bien Perfecto Bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy Donde hemos conseguido esos códigos De acceso a la inquebrantable Al haber terminado con Tumos Estamos cada vez más cerca De intentar poner fin A este desastre Que han formado los Cabal Veremos a ver Qué es lo que ocurre En el siguiente capítulo Espero que hayáis disfrutado Con el de hoy Si es así acordaros del like Y nos vemos en la siguiente Un saludo Y hasta pronto ¡Gracias por ver el video!